El Newell's de Gabriel Heinz se combina experiencia y juventud para volver a los primeros planos. Por ahora lidera su grupo en la Conmebol Sudamericana y está en zona de copas rumbo a 2024. Uno de los futbolistas más destacados de la lepra es Ramiro Sordo, que viene de convertir un doblete en el triunfo frente a Arsenal en el coloso Marcelo Bielsa. En el 1 a 0 recibió la asistencia de Bruno Pitón y definió con mucha clase. En el 2 a 0 aprovechó el rechazo de Alejandro Medina tras el intento de Jeremías Pérez Tica, otro de los chicos que asoman. Sordo nació el 29 de junio de 2000 en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Surgió de las divisiones inferiores del equipo rosalino y se desempeña habitualmente como extremo. Debutó el 8 de noviembre de 2020 en la derrota 2 a 0 ante Boca y hasta el momento acumula 11 goles.